Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del meteorismo. También le llaman flatulencia, que son los gases intestinales, pero así se conoce en términos médicos como meteorismo. No es una enfermedad, sino más bien es un síntoma. O sea que, un aviso, ¿no? Es una incorrección que desde luego tiene su origen, que puede ser una enfermedad o puede ser otra situación. Sin embargo, pues, aparecen los gases intestinales de manera muy abundante. Hay relación con la alimentación. Por supuesto que también tiene que ver con el estilo de vida. Es un trastorno demasiado frecuente, que puede evitarse, ¿no? Con la adopción de determinados hábitos saludables. Bien, según la edad, la forma en que se presenten, podemos decir que puede enmascarar el meteorismo, la flatulencia. A veces enfermedad es muy importante. Por ejemplo, el síntoma del intestino irritable. Hay que atenderlo. Entonces, cuando nos está avisando ya a través del meteorismo, a través de la flatulencia, pues sí, de que este tipo de inflamación a veces puede ser, pues, de funestas consecuencias si es que no lo atendemos. Principalmente, ¿qué vamos a distinguir cuando el meteorismo lo sabemos? Eruptos. Ruidos, ¿no? Intestinales. Hay hinchazón abdominal. Mucha inflación abdominal. Y lo que llamamos flatos. De ahí lo de flatulencia. Son algunas situaciones, ¿no? Algunas señales que adoptan los gases intestinales. Bueno, no hay un dato, ¿no? Una estadística sobre la incidencia del meteorismo. Pero bueno, no importa. Sabemos que la mayoría de las personas lo padecemos. Pero aquí lo que hay que indagar es si es que no hay una dolencia que ya esté presente y que esté enviando, emitiendo, esa señal de los gases intestinales. Sabemos, ¿no?, que esta dolencia es muy frecuente, que afecta sobre todo a las personas ansiosas. Aquellas que comen deprisa y mastican mal. También afecta bastante a los fumadores. También hay quienes presentan hipersensibilidad visceral del tubo digestivo. También. Si hay una inflamación o una hinchazón, también va a provocar que haya flatulencia. Hay presencia de gases. Es una combinación de gases. A veces decimos gas intestinal, pero es una combinación. Una combinación de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbón y también metano. Hay que ver a qué se debe, ¿no?, para poderlo atender como se debe. Puede ser que es el aire que se traga. Ese es el principal origen de la presencia de gases en el estómago. Personas que se hiperventilan, ¿no?, con la ansiedad. Empiezan a jalar mucho aire. O aquellas que mastican chicle. O aquellas que fuman, bueno, se tragan el aire y pues entonces se alojan los intestinos también. Y ahí provoca bastante incomodidad. Ahora puede ser lo que en el volario lo que se atiende primero. La producción de gas dentro del propio intestino durante un proceso de fermentación. Una fermentación bacteriana. Puede ser por la presencia de algunos alimentos que, así llamamos, que son fermentosos. Pero bien, puede ser una infección también. Hay que considerarlo, ¿no? Que está haciendo que se estén fermentando los alimentos apenas caen al intestino. Ya, ya, de inmediato se hacen insanos. Podemos estar alimentándonos con nuestras frutas, nuestras verduras, pero de pronto tenemos la presencia de mucho gas. Mucha flatulencia. Entonces, puede ser que se esté fermentando el alimento. Que tengamos que hacer una limpieza intestinal. Porque, pues, ya hay demasiados gérmenes que están, pues, aprovechando el ambiente de humedad y calor que hay en el intestino. Eso puede ser, puede ser algunas, algunos parásitos también. También, parásitos intestinales que están haciendo, pues, en ese tipo de hábitat intestinal, pues, mucho perjuicio en cuanto a los alimentos los están, pues, afectando, cambiando su calidad. Haciendo los fermentosos como una, como un vinagre, ¿no? O sea, los descomponen. Entonces, se genera mucho gas en este proceso. Bueno, también hay que saber que el paso del gas desde la sangre al intestino es a través de un mecanismo de membrana. O sea, pasa el gas a la sangre desde el intestino, ¿eh? Entonces, uno piensa, bueno, pues, es su camino nada más pasar por el tubo digestivo y salir. Ya sea a través de un eructo o a través del recto, del ano. ¿No? Por eso es que a veces nos sentimos tan desgastados, tan cansados, tan agotados, tan... Con cierta náusea, con cierto mareo. Porque los gases sí hay que eliminarlos, sino el organismo lo que hace es mandar a la sangre. Sí, así pasa, ¿no? Desde la sangre al intestino, a la inversa también. A través de este tipo de mecanismo de membrana. O sea, puede ser en el sentido inverso. Del tubo digestivo, los gases van a los vasos sanguíneos. Llegan a los pulmones y se expulsan por la respiración. También por ahí salen, por la respiración. Pero bueno, decimos... La sangre con ese tipo de gases, desde luego, no es la óptima, no es la plena. Está, digamos, contaminada, ¿no? Por la presencia de gas que buscan salida. Y no siempre es a través de los extremos del tubo digestivo. También es a través de los pulmones. Pero para hacer esta mecánica, pues... Pasan por la sangre. Aquí es donde decimos, necesitamos un depurador sanguíneo. La sangre se ensucia. Así, entre comillas. Es lo que se dice en el volaria. A veces no entendemos cómo que se ensucia. Pues está en los... En los capilares, está en los vasos sanguíneos. ¿Cómo que se ensucia? ¿Sí? Por la gasificación intestinal. Pasa la sangre. De ahí a los pulmones. Porque tiene que salir el gas. Entonces es ahí cuando decimos... ¿Cómo puedo limpiar mi sangre? Esta gasificación. Ya vimos que la combinación no es muy grata, ¿no? Sí tiene nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Pero también tiene dióxido de carbono y tiene metano, ¿no? Lo que hace flamables los gases, ¿no? Hemos visto... A veces, ¿no? Que en bromas se acostumbran... Pender un cerillo cuando... Pues salen los gases y... Se hace una flama, ¿no? Bueno, todo eso... En la sangre... Pues es... Realmente bastante... Pues... Contaminante, ¿no? Ensucia la sangre. Hay que depurarnos. Siempre es parte de un tratamiento de esta índole. Un depurativo sanguíneo. O sea, un limpiador de sangre. Y esto, pues... Va a favorecernos bastante. Porque entonces, sí... No hay presencia de gases en la sangre. Y... Pues va a haber oxígeno, ¿no? Pero oxígeno limpio. Va a haber nutrientes que no se están contaminando. Que no se están deteriorando por esta presencia, ¿no? De esta incorrección que... Pues si no salen los gases, salen a través de los pulmones pasando por la sangre. Y ahí está un gran problema de contaminación sanguínea. Bueno. Esto es bueno recordarlo. Entonces. Gran parte del gas que... Pues tragamos, ¿sí? Lo eructamos. Una cantidad puede pasar al intestino delgado y al colon. Una cierta cuantía del gas intestinal se produce. Como resultado de la fermentación bacteriana de los alimentos cuando ya llegan al colon. Aunque gran parte, bueno, una parte del gas es utilizado por bacterias como sustrato energético. Otra es absorbida por las células intestinales, de lo que platicamos. Y de todo ese mundo, toda esa cantidad, pues ya nomás una pequeña parte se expulsa a través del ano. Entonces, sí hay que tener en cuenta que no habrá que estar fermentosos. Habrá que evitar que haya gases intestinales. Aparte de que puede causar una angustia psicosocial, ¿no? Sí, cuando ocurren, pues, escapes, ¿no? Involuntarios. Ahora bien, hay dolor también, ¿no? Porque los pacientes lo refieren. Que cuando tienen gas, no lo pueden evacuar. Pues hay bastante dolor. La persona, pues, siente, pues, mucha distensión, ¿no? Mucho estiramiento abdominal. Y es que no los puede hacer transitar, no puede. Tiene dificultad de progresión de este gas por el intestino. Y claro, aquí aparece la respuesta dolorosa a la distensión intestinal. Hay que hacer fórmulas, ¿verdad? Para abarcar toda esta situación porque puede, a veces, pues, enmascarar otras enfermedades y puede causar preocupación. A veces la persona tiene pérdida de peso. Tiene sangre en la materia fecal. Puede ser oculta o microscópica, ¿no? A veces experimenta una sensación de gas en el pecho. Sí, hay que atenderlo ya. Ahora, si el meteorismo es persistente o ha aparecido de repente, claro, se debe descartar primero la existencia de un proceso orgánico natural, ¿no? Como la alimentación. Cuando se presentan los síntomas, pues, decimos, se puede atender sin gran dificultad, pero cuando hay una enfermedad subyacente, pues, es ahí donde tenemos que aprovechar el aviso para, el alerta para atender el padecimiento. Entonces, hay que descartar también la presencia de un proceso tumoral, porque cuando hay un proceso tumoral, pues, comprime. Entonces, produce una gran distensión y hay que estar al pendiente, ¿no?, de que no sea eso. Entre los trastornos más frecuentes que se asocian al meteorismo, pues, es el dolor abdominal de intensidad variable. El síndrome del intestino irritable, que eso sí hace que la persona no absorba sus nutrientes, tenga diarrea, tenga estreñimiento, tenga nerviosismo. También tiene que ver con el nerviosismo. Hay otras cosas que aparecen, ¿no?, otros padecimientos, por ejemplo, puede haber divertículos, que son esas bolsitas que se forman en la mucosa del intestino. La enfermedad de Crohn, bueno, también, ¿no?, es un tipo de inflamación bastante severa. Aquí es donde tenemos que estar al pendiente de que la elaboración de nuestra fórmula se abarque acciones terapéuticas que sean de mucho beneficio. Claro, ¿cuál es la acción terapéutica que se utiliza para combatir los gases intestinales, el meteorismo, la fratulencia? Se llama carminativa. A veces lo he explicado. Bueno, esta acción terapéutica lo que hace es, no sé si se acuerdan del término escarmenal, cuando las mujeres utilizaban el pelo largo y, pues, algunas todavía, pero antes era la mayoría. Entonces, la persona, pues, antes de acostarse o ya para salir a sus actividades, pasaba el cepillo, ¿no?, por el cabello. Que es lo que decíamos, se escarmenaba, o sea, desenredaba, ¿no?, alisaba, ordenaba sus cabellos. A veces, para antes de acostarse, pues, los escarmenaba hacia una trenza, para que no se le enredara mientras dormía. Bueno, en base a este tipo de actividad, pues, se utiliza el término carminativo. O sea, ¿qué hace? Escarmena. Porque a veces, pues, los intestinos como que se tuercen, como que se inflaman, como que uno se cae de ese entón y como que se desubican, ¿no? Hay que utilizar, entonces, esta acción terapéutica para escarmenar, o sea, para corregir. Pero, aparte, hace la limpieza intestinal dentro del tubo digestivo. Lo que está ahí estorbando, está molestando. Lo escarmena, o sea, lo va despegando para que se arroje. Entonces, aquí es interesante, ¿no?, porque a veces, pues, nos empachamos, o sea, se nos pegan los alimentos. O sea, todos algunos pellejos de comida, de frijol, de lentejas, de algo, ¿no? Pues, a los niños siempre se acostumbran cuando son iniciados en alimentos varios, le quitan el cuerito, ¿no?, a las uvas, a la manzana, a la pera. Bueno, ya de gran ya no hacemos eso, pero, sin embargo, se nos llegan a pegar. Algunos pellejos de los alimentos, a veces de las frutitas o de los vegetales. Entonces, lo que hace esta acción terapéutica, ¿qué pasa cuando se queda ahí? Pues, se descompone, clasifica, se fermenta y crea un caos. Decimos, está empachada la persona, hasta le da fiebre, le da cólicos, molestias muy severas. Entonces, se desmejora mucho la persona, entonces, utilizamos esta acción carminativa para descarminar bien el intestino. Y otras acciones más que vamos a ir platicando. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando, entonces. Platicamos, entonces, de meteorismo, ¿no? A veces, cuando uno tiene meteorismo, hay una eructación excesiva, ¿no? Claro, es normal eructar ocasionalmente. Incluso, en algunas culturas, es sinónimo de buena educación, pues, representa un signo de satisfacción. Eso puede ser como, por ejemplo, en la cultura asiática, pues, se escucha en los restaurantes, ¿no? Mucho eructo. Pues, sí, de aquel lado, sí, pero de este lado, ¿verdad? Los occidentales no tenemos ese tipo, bueno, de costumbre. Nos juzgamos, si bueno o mala. Los componentes principales del eructo van a ser nitrógeno y oxígeno, o sea, aire, ¿no? No se trata de gas generado a veces en el estómago, como es de creencia generalizada, sino aire deglutido durante la alimentación, junto con la saliva. Esto es, ¿no? Entonces, la eructación excesiva es un síntoma relativamente frecuente que suele corresponder a un mal hábito, generalmente muy arraigado, ¿no? De deglutación crónica de aire. Son personas que, al sentir una tensión epigástrica, intentan aliviarla produciendo este tipo de eructo, ¿no? Deglutiendo el aire y eructando. Bueno, trata de resolver su mal. Pero bueno, no estamos platicando exactamente de esta situación, ¿no? De la cultura. A veces hay distensión abdominal. Hay que explicar, ¿no? Qué es la distensión abdominal. La persona afectada describe una sensación de sobredistensión que a veces es frecuente, ¿no? Persistente, intensa. Puede generar inquietud. Los pacientes suelen interpretarla como manifestación de exceso de gas intestinal. Bueno, a veces es otra cosa, ¿no? Es un intestino irritable. Por eso es importante, ¿no? Que nosotros retomemos la seriedad que se necesita porque es un síntoma. O sea, no es hacer un tratamiento para que no haya gas intestinal, sino indagar el por qué de ese gas intestinal y utiliza un recurso para atender la causa que subyace, que está originando esta consecuencia, el gas, ¿no? Y bueno, hay plantas que, de acuerdo a las acciones terapéuticas que vamos a requerir, que son carminativas. Esto es importante porque una planta carminativa no es que neutralice el gas propiamente, sino que hace las acciones que necesitamos de desinflamar el intestino, de evitar que haya fermento. Incluso cuando la persona está bajando de peso, hace que se recupere. Esto es importante, ¿no? Porque a veces tenemos muy mal aliento. No solamente tenemos, pues, la salida de gases fétidos, ¿no? También nuestro aliento, pues, el eructo, ¿no? A veces, pues, ya la persona al hablar, al platicar, pues, tiene mal aliento. Pero es a consecuencia de que está fermentando mucho su intestino o está muy inflamada del hígado, algo sucede, ¿no? Lo que hacemos es utilizar esta planta también para esas personas. Son plantas que, aparte, le llamamos desodorantes. No quiere decir que sea algo que compramos en la farmacia. Es una acción terapéutica, ¿no? Que quita el mal olor a la persona porque a veces, incluso su piel, ¿no? Sus poros, porque ya vimos que el gas busca salida, ¿no? Que a veces sale por los pulmones, pero primero pasa por la sangre y en la sangre, pues, puede salir también a través de una mecánica biológica de nuestro organismo. Puede salir por los poros del cuerpo. Entonces, también, pues, nuestra ropa huele mal, ¿no? Entonces, tenemos que buscar si es algo que está fermentando, que son bacterias o pueden ser parásitos o una inflamación que está provocando temperatura elevada en el intestino. Así decimos, ¿no? Tengo fiebre en el estómago. Pues, es que el cuerpo trata de desprender lo que esté pegado en el intestino y, pues, manda calor, ¿no? Por eso es que a veces tenemos afiebrado el estómago, el intestino y, pues, hay que utilizar una planta que resulte eficaz para que todo esto lo resuelva, ¿no? Ya vimos que son circunstancias, o sea, es multifactorial este tipo de problema. Albacca es una muy buena planta, excelente planta para resolver. Aparte, pues, recuperamos el apetito, ¿no? Aparte, es muy nutritiva. Incluso es tan nutritiva que se utiliza en la gastronomía, ¿no? Claro, la planta que utilizamos aquí, pues, es de origen silvestre. Por eso decimos, es albahaca común. Hay distintos tipos de albahaca, ¿no? Pero, pues, el que es más común es el que, pues, se da en el campo, ¿no? No es propiamente endémico de nuestro país, pero hoy en día se ha propagado en algunos lugares, montes y valles, de donde se extrae, o bien se siembra para uso medicinal, el albahaca común. Creo que vamos a platicar el día de hoy. Bien, podemos aprovechar para que nos ilustre bien el maestro Rubén, que nos platique, ¿no? A ver en qué podemos utilizar esta planta tan excelente para atender más casos de salud, no solo este. Adelante, maestro Rubén. Bienvenido. Escuchamos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con los diferentes usos y beneficios que tiene la albahaca. La albahaca, dentro de la medicina tradicional, se utiliza para calmar el dolor de costado. El dolor de costado es una molestia que se presenta en la región de la costilla y recorre hacia la espalda baja. Se produce por trabajar mucho o ingerir bebidas alcohólicas en exceso. El dolor de costado es intenso, es punzante y es muy frecuente. La albahaca se utiliza mucho para quitar el dolor de costado. Por otra parte, los médicos tradicionales aprovechan la albahaca para atender con gran éxito el dolor profundo de los pulmones. El dolor profundo de pulmones que se produce por cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, exponerse a corrientes de aire o bañarse cuando se está muy caliente, caminar con los pies descalzos o dormirse con el cabello mojado. Todo esto genera mucha frialdad en el cuerpo, mucha frialdad en el pecho, mucha frialdad en la espalda. La albahaca es una planta medicinal muy socorrida para expulsar la frialdad del cuerpo, para sacar las flemas de los pulmones, flemas que pueden ser muy densas, flemas que pueden ser muy pegadas, muy adheridas, muy envejecidas. Hay que utilizar la albahaca. La albahaca fortalece tremendamente los pulmones y disminuye la acción de los gérmenes en el cuerpo. Además, la albahaca se utiliza para calmar la tos y desaparecer el dolor de garganta, para quitar el dolor de cabeza y la pesadez de nuca. La albahaca siempre da muy buenos resultados contra la fiebre cuando está muy elevada. La albahaca refresca y calma el cuerpo. La albahaca es un excelente recurso herbolario para atender los problemas del pecho. Además de que quita el cosquilleo de garganta, la molestia de garganta y el dolor profundo, dolor intenso de pecho, los pacientes refieren sentir como agujas que les clavaran en el pecho. Hay que utilizar la albahaca como agujas que les clavaran en la espalda. Bueno, hay que aprovechar esta planta maravillosa para sacar esa frialdad, ese dolor del pecho, ese dolor de la espalda. Por otra parte, también se aprovecha para atender rápidamente la tos fuerte, la tos repentina, una tos constante, frecuente. Aquí tenemos una planta que tiene esta acción terapéutica antitusígena, es decir, que calma la tos, calma la tos y permite que sea una tos productiva, una tos que saque los gérmenes, que saque todos estos bichos que se quieren anidar en la garganta, que se quieren anidar en el pecho. Para eso se utiliza la albahaca, además de que calma los ataques de tos. Por otro lado, la albahaca es una planta medicinal muy utilizada para atender problemas del sistema renal urinario, como el mal de orin. La persona presenta dolor al orinar, ardor al orinar. Aquí la albahaca purifica y lava los riñones. Además, la albahaca refresca muy bien los riñones, quita lo hinchado de los riñones y desaparece el dolor de cintura, desaparece el dolor de cadera. Además, la albahaca limpia perfectamente los conductos renales y es de gran utilidad cuando la persona refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, dolor intenso en la boca del estómago, dolor intenso en los intestinos. Hay que utilizar la albahaca para ese dolor que viene acompañado de sudoración fría, vómitos y gases intestinales. Es una planta maravillosa para atender todo el sistema digestivo, fortalece al sistema digestivo debilitado, además de que vigoriza muy bien la sangre. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Le hacemos sus fórmulas, si usted las requiere, con gusto, claro. El correo electrónico es para enviársela pronto, para que le llegue rápido y usted también. El tratamiento, pues no lo retarde, lo empiece de una vez. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre. Esa fórmula, la que usted escuchó u otras más, las encuentre disponibles, las encuentre usted fácilmente. Y también, pues para que inicie su tratamiento o bien, puede reenviar a una persona conocida, que vea usted que no tiene fórmula, pues la fórmula que le haga falta. También, pues puede adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea, para usted o para los suyos, para que les llegue directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. El envío al flete no cuesta, por lo tanto, podemos aprovechar para adquirir nuestra fórmula, nuestra fórmula herbal. Bien, nuestra página para que la visite entonces es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Menciono de nuevo www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted comunicarse, si así lo desea, a través de Twitter, con arroba la voz que un bajo del ángel, arroba la voz que un bajo del ángel, o también puede hacerlo a través de Facebook, el Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. En Pachuca Hidalgo, Centro de Asesoría Herbolaria, en calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, con arra de Cuesco, primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anota el teléfono para más informes, 771-719-9790, 771-719-9790. En Ecatepec, tienda autorizada de reciente apertura en Avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal, Centro de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anotamos el teléfono para más informes y también para citas. 55-57-70-6840, 55-57-70-6840, tienda de reciente apertura también de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la farmacia París. El teléfono anotamos, 55-51-62, 51-21, 55-51-62, 51-21, metro cercano Pino Suárez, metro Pino Suárez. Tienda de reciente apertura en Soledad, calle Soledad, cerca de la Iglesia de la Soledad, en la Merced, Merced Centro. Bueno, la dirección entonces de Soledad es calle Soledad, número 81, letra D, calle Soledad 81, letra D, Colonia Merced Centro, entre avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón y a media cuadra de la Iglesia de la Soledad. Metro cercano Candelaria. Teléfono, 55-91-35-92-93, 55-91-35-92-93. Tienda en el Zahualcóyotl, Estado de México. Anotamos en el Zahualcóyotl, es la dirección, avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución, a cuadra y media de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic. Teléfono, anotamos para más informes, 55-17-10-54-75, 55-17-10-54-75. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Tienda en Circunvalación, en 1016. A ver, repito la dirección, avenida Adolfo López Mateos, número 1016, letra A, Colonia Merced Valbuena, entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Teléfono, 55-55-52-08-97, 55-55-52-08-97. Bien, son nuestros patrocinadores, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, una fórmula que es para el meteorismo, para la flatulencia, que es eliminación de gas vía rectal, hay a veces hinchazón abdominal, la persona llega a perder peso, se llega a observar sangre en la materia fecal, puede ser oculta o puede ser macroscópica, a simple vista. Sensación de gas, sensación de gas incluso en el pecho, eructos frecuentes, decimos ruidos en la tripa, ¿verdad?, expresión coloquial, que está refiriendo a lo que está pasando el paciente, ¿no? Hay hinchazón abdominal, ese tipo de hinchazón abdominal que puede obligar a aflojarse la ropa, ¿no?, ventosidades rectales malolientes, eructación excesiva, hinchazón o sensación de llenura en el abdomen. Bueno, todo eso es la descripción del padecimiento que podemos atender con nuestra formulación. Vamos anotando. Se ocupa albaca común, cava cava, paraca, rosa de castilla, cedrón, sábila. Nuevamente albaca común, cava cava, paraca, rosa de castilla, cedrón, sábila. Ahora, bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, después de la mezcla, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, y lo vamos a tomar antes de cada alimento. Antes de cada alimento tomamos el tratamiento, las plantas. Bueno, vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos. Vamos anotando. Utilizamos carbón vegetal activado, centaura, orégano de monte, prímula. Nuevamente, carbón vegetal activado, centaura, orégano de monte, prímula. Bueno, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento del día se puede tomar como coadyuvante de la fórmula. O bien, se puede tomar solo para reactivar el sistema inmune y, en este caso, pues, relajar los nervios, hacer una limpieza intestinal. Y, bueno, tiene mucha ayuda este elixir que vamos a mencionar porque también atiende, pues, tumoraciones en caso de haber. Si no hace una limpieza de sangre increíble, bueno, anotamos entonces elixir con noni hawaiano. Elixir con noni hawaiano. La clave es 1809. Clave 1809. Noni hawaiano, elixir. Se toma un vasito de dosificador al levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Esto es diariamente. Bien, pues, acuérdense de la albahaca, ¿no? Se puede utilizar bastante bien cuando la persona necesite nutrirse, vitaminarse, fortalecerse, pero también busca a la persona que sea vía natural, que la digestión sea correcta, adecuada, que no pierda nutrientes, que tenga buena absorción, buen aprovechamiento de los alimentos y, sobre todo, muy relajado del intestino, que no haga ruidos, que no duela, que no punce, que no se inflame, que no haya distensión. La albahaca es excelente parte, pues, elimina gérmenes como bacterias, virus, bien, eh, incluso hongos y levaduras, incluso parásitos, o sea, es una gran ayuda, eh. Vamos al corte y rezamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman, vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Buenos días. Habla Julia López González. Bien, sí. A tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Sí, mire, yo hace cuatro años me quitaron ovarios y matriz. Sí. Entonces, yo he sentido muchas cosas. Me siento luego cansada. Me duelen mucho mis piernas. Sí. No puedo dormir bien. A veces siento sueño, pero no me concentro en mis sueños. O sea, sí. O a veces duermo bien y amanezco como cansada. Como si no, como si no hubiera descansado. Sí, comprendo. Este, me siento mareada. También me da como de repente mareos. De buenas a primeras. Sí. Entonces, tengo cuarenta y cuatro años. ¿Cuánto pesas? Sí, cuarenta y cuatro años, pero hace cuatro años me quitaron ovarios y matriz. Sí, a los cuarenta. ¿Cuánto pesas? Cincuenta y ocho. ¿Tu estatura? Uno cuarenta y ocho. Sí, ¿qué más, eh? ¿Qué más tienes? Sí, me siento luego cansada. Ahora en las mañanas amanezco como con un malestar en el estómago. Sí. Como náuseas. Como si me fuera de la diarrea. Sí. Este, y no tengo ganas de comer. Sin ganas de comer, sí. ¿Qué más? Sí, no tengo ganas de comer. También salí mal del hígado. ¿Qué te dijeron que tenías? Salieron las GGT altas, elevadas. Un problema en el hígado, pero pues no me han dicho qué problema. ¿Qué es lo que tengo? ¿Tu estado de ánimo cómo es? Estado de ánimo muy bajo. Hay veces que no tengo ganas ni de levantarme, ni de hacer nada, nada. Ando siempre enojada. No sé, me siento así, alterada. Bueno, vamos a resolverlo entonces. Vamos a hacer la fórmula. Necesitamos lo siguiente. Necesitamos quina roja. Vamos a buscar más plantas. Espinocilla. Hoja de naranjo, acerio. Azafrán. Azares. Cardamón. Es la fórmula para ti. Lleva lo siguiente. Lleva quina roja. Espinocilla. Hoja de naranjo, acerio. Azafrán. Azares. Cardamón. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Cápsulas. Vamos seleccionando las cápsulas. Entonces, utilizamos lo siguiente. Utilizamos levadura de cerveza, angélica, borraja y prímula también. Trébola amarilla. Entonces, fue lo siguiente. Levadura de cerveza, angélica, borraja con prímula, trébola amarilla. Bien. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Aristeo Morales Álvarez, es mi esposo. Ah, bien. Bueno, está bien. ¿Qué es lo que le sucede? Es que él tiene un dolor en el colon. Le arde. Ya tiene muchos años. Le han hecho estudios, pero pues no hay resultado. Ha perdido sus fórmulas, pero tampoco ha tenido resultados. No sé si es porque es muy ansioso, es extremadamente, o sea, tiene mucho estrés. Sí, tiene que ver con lo que le está provocado. Le duele de día a la noche. O sea, no se le quita. Y tiene muchos gases, se siente inflamado. Sí, ¿qué otra cosa? ¿Qué edad tiene? Tiene mal olor en, o sea, amanece con un mal olor en la boca. Dice que amarga. Sí, amarga, sí. Sí. ¿Qué edad tiene él? Tiene 70 y va a cumplir 72 años. Sí. ¿Cuánto pesa? Ha bajado de peso, ha bajado de peso bien rápido, este, perdió masa muscular. ¿Cuánto pesa? Pesa 63 kilos. Sí, ¿y su estatura? Y su estatura, uno, uno 68. Bueno. ¿Qué otra cosa, no más? Este, dice que le duele, este, su pene, que le duele en la puntita. Sí. Como si tuviera un grano. Sí. Nada más es un pedacito. Tiene lo de su próstata también, que la tiene agrandada, inflamada, no sé. Ajá, inflamada, bueno. Ajá, y sus cataratas. Bueno, hay que hacer eso, fórmula, entonces. Y tiene, tiene muchas venas en las, en las piernas. Sí. Sí. Bueno, entonces, chuchu pastle, colombo, pimienta de bejuco, centinodia, lentejilla, tapiro. Nuevamente, chuchu pastle, colombo, pimienta de bejuco, centinodia, lentejilla, tapiro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Tiene que tomarlo como agua de uso. Ahora utilizamos suplementos, proteasa con multivitamínico, arándano rojo, albajaque, agar, agar. Fue lo siguiente, proteasa con multivitamínico, arándano rojo, albajaque, agar, agar. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora reina de aquí de Cuautla, maestro Rodrigo. A tus órdenes, reina, adelante, te escucho. Muchas gracias, miren, le llamo porque a mi hijo Carlos le salió una, un grano hace como ocho días. Primero con un ardor en la piel, todo lo que es el cuello de la garganta. Y luego le salió un grano que se le fue creciendo. Le llegó como un, se le hizo como un tomate. Y se lo tuvieron que estirpar, se lo estirparon anoche. Sí. Y a raíz de esto le hicieron estudios, varios estudios, trastornitos, de la tiroides. Y salió con que tiene un quiste en un riñón del tamaño de una naranja. Sí. Y pues a mí me preocupa porque mi hijo se ha fumado desde los 15 años. Sí. Y lo he visto, tiene 52 años él y tiene, pues ha fumado. También parece de que tiene espesa la sangre porque así la tenía su papá porque trabajó en minas de arena. Sí. También fumaba, igual que él. Tiene la sangre espesa, como los 18 años, está jorobado. Y le notaba últimamente una barriga muy grande. Sí. Ajá. Bueno, tengo tu fórmula para que, pues ya. Sí, por favor, maestro. Con gusto. Muy amable, gracias. Bueno, anotamos entonces. Utilizamos chicalote, guayacán amarillo, gualichi, agüegüete. Utilizamos barayma. Utilizamos salguero. Por lo siguiente entonces, chicalote, guayacán amarillo, gualichi, agüegüete, barayma, salguero. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora utilizamos matlari con asparagina. Utilizamos té verde. Aceite de semillas de calabaza. Licopodio natural. Mencionamos de nuevo matlari con asparagina, té verde, aceite de semillas de calabaza, licopodio. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, nos despedimos. Pues agradecemos mucho su atención, su confianza y también al maestro Rubén, su compañía y pues su sabia expresión de lo que es una planta y el conocimiento ancestral. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Sócrates. Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.